Felicidades por ese primer premio de presentación y por esa pedazo de actuación. Orgullosos todos nosotros de ustedes. Bueno, vamos con nuestro primer tema. Todos en esta vida vivimos con ilusiones. Algunos sueñan con tener más dinero, otros sueñan con encontrar un trabajo. Otros tienen la ilusión de encontrar petróleo en nuestras islas y luego se tienen que ir con el rabo entre las piernas cuando no encuentran nada. El caso es que este tema resume las ilusiones de todos en general. Con todos ustedes, no me llames iluso porque tenga una ilusión que de ilusiones también se vive. Muchas gracias. ¡Vamos, Rubén! La vida es una ilusión pero no se me vuelvan locos que esto tiene una aplicación que no somos ni la quiniela ni el romillón. No, 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 mantengo de la ilusión pensionista, parado, incluso canario los que buscan petróleo en aguas canarias me cago en toda la sol y el sol ya que es un cabrón. No me llames iluso por tener una ilusión ilusión por un trabajo y ganar dinero y un primero interpretación Bermudez tiene ilusión tras hacer el baile en la palma con los enanos de quitar de su coche la sillita homologada que le hace mayor a Paulino su ilusión ser portada en el día a diario a cobrar las jerellas en juicio ganados y comprarnos un hidroavión No me sean ilusos y mantenga la ilusión que pensaba que la palma se llevaría con un travelo Eurovisión No me sean ilusos y mantenga la ilusión que este año con Podemos y Pablo Iglesias cinco cañitos perdió Rajoy No me sean ilusos y mantenga la ilusión que expresarse la calle y manifestarse sigo por brazo de la Unipol que más de uno no se ha enterado que Franco murió Busca al pueblo una ilusión Nadie nos debe sobre él Fueron ofresores que se esconden tras las islas del PT Tengo gran desilusión Vaya desastre de nación Ya está el mismo rey de España aquí a Tico Nos marginan con recortes con reformas de Madrid Nos mienten, nos reprimen los pinochos del país Nos quieren ahogados y hundidos en un sinvivir Hacen que se larguen de todos y dejen vivir Mira que hay despachatez entre los bancos y el poder Como ellos salen de rositas y quien sufre aquí es usted Nunca se debió creer Este gobierno es un burdel Pesas y vergüenzas que solo buscan su interés Si su casa se embargó Nunca abandone su ilusión Y no cometa un disparate Si el trabajo usted perdió Privatiza sanidad Y nos obligan a emigrar Nunca a todos por la ilusión nos podrán quitar Ya está bien de soportar Tanto corrupto en libertad Sin vergüenza, zafador Que tu vienes al 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 Con mi ilusión ya jugaron Las siglas de a ti me enamoraron Todo era defender Era engrandecer Mi tierra La coalición fue forjada En las Islas Canarias Un cuento de hadas Un sueño celestial Sobre el mismo mar Quisiera Pero en nuestra realidad Hoy no existe Peter Pan No vivimos en nunca jamás Qué desilusión Ver que en todo este cuento No hay príncipe azul Solo lobos hambrientos Te embaucarán Todo sigue igual Más de treinta años Esta mezquindad Coalición canaria Váyanse a cagar Qué desilusión Ser la preve de un reino Pasa los esclavos La callos de ellos Te apartarán Te marginarán No defiende nunca Nuestra identidad Siempre el mismo cuento Y el mismo final Qué desilusión Pero en las mismas caras Paulino Clavico Bermúdez Llora más No cambiarán Y se aferarán De la misma teta Siempre chuparán Y Miguel Cerolo Sin inmunidad Qué desilusión De perder su legado El mismo diablo Es un santo A su lado No aguanto más Fuera se disfraban De superhéroes Como Superman Que utiliza su poder Para mamar No aguanto más Coalición canaria Mándense a mudar Y llegaron Duro Muñoz Y ahora quiero contarles Lo que a mí me ilusiona Santa Cruz ya no es como antes Y eso a mí me encabrona Sueño con nuestra costa Y con el mar abierto Una playa que llegue De Anagalos llanos Y con tenedores por medio Tengo ganas Que un domingo Hay ambiente y no un desierto Que por mucho que nos pensan Eso sigue siendo un muerto Soñamos de como la palma Que ya tienen un acuario Y uno así Miramos Al canario Que en Santa Cruz Cuando salimos Necesitas un milagro Para ver un puto taxi Por infraestructura Faraos y diversión Que no tenemos capital No hay donde estar A donde coño va el dinero Que pagamos el impuesto No nos toquen más los huevos 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 No soníamos con facilidades Que al pequeño comerciante Se la valer Y sin ayuda Si al amor Y trazado y que siempre ayudan a sus mismas amistades de los centros comerciales. Y solo ha sido un sueño roto en vender nuestra ciudad para el turista. Una de vueltas, nuestra ciudad, porque la imagen que se lleva lamentablemente siempre quiza este ser mundista. Tres ilusiones he tenido con el turismo Se ven millones de turistas que recibimos ¿A dónde va todo ese dinero? ¿Quién nos engaña? ¿Para que seamos el umbral de pobreza en España? Desilusiones de cantarles siempre lo mismo Desilusiones de nombrarles el nacionalismo Desilusiones que los gobiernen aquí en Canarias Una partida de arrastrados que venden mi patria Ilusionado voy a estar cuando se vayan Que ya está bien de mantener a estos canarias Pues seguiremos aguantando entre penurias y tanto embargo Las ilusiones de los banqueros y sus altos cargos Ilusionados de que no hayan pobres y ricos todos iguales Y que vivamos enamorados y casas reales Ilusionado que no hayan pobres y cálidos 35. Ilusionado sigo aquí año tras año. Soy mameluco y sus mierdas no me las callo. Nos firmaremos dando la murga y criticando con ironía. En mi ilusión defenderá mi gente. De la tiraní, a la ilusión de Dios y muerte en el igualdad.